Tres personas que se desplazaban como pasajeros en una buceta de servicio público de la empresa Transnovita, que cubría la ruta entre Anserma Nuevo y El Águila, fueron atacadas a tiros ayer. El ataque dejó como resultado dos personas muertas y una más herida de gravedad. Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Davinson Steven Bustamante Giraldo, de 25 años, y su compañera sentimental Alejandra Osorio, de 25, quienes recibieron múltiples impactos de arma de fuego. En el mismo hecho, resultó lesionada Natalia Osorio Toro, de 21 años, hermana de la mujer asesinada, quien, debido a la gravedad de las heridas, fue remitida a un centro asistencial de la ciudad de Pereira. Estas personas fueron sorprendidas por un sicario que, luego de abordar el vehículo cuando se movilizaban a la altura de la febrera, jurisdicción de Anserma Nuevo, procedió a dispararles en repetidas ocasiones para luego huir. Tras el hecho, el conductor del vehículo se trasladó de inmediato hasta el Hospital Santa Ana de los Caballeros de Anserma Nuevo, llevando a las personas baleadas. Las tres víctimas de este nuevo hecho violento, que se presenta en el norte del Valle, residían en el corregimiento de Villanueva, municipio del Águila. Anserma Nuevo y el Águila son dos de los municipios del norte del Valle en los que más se han incrementado los homicidios este año.